Y este es el homenaje que decenas de personas le han dedicado a ABBA, el día en el que se cumplen 50 años de su triunfo en Eurovisión con Waterloo. Precisamente, la estación de metro del mismo nombre ha sido el escenario de este flashball. Brighton, Inglaterra, 6 de abril de 1974. Para continuar tenemos que remontarnos a mucho antes. Buscar en los libros de historia el 18 de junio de 1815. Si Napoleón no hubiese perdido la batalla de Waterloo, nunca habría inspirado a ABBA su famosa canción y Suecia no habría ganado con ella Eurovisión. Cambió las vidas de Agneta, Bjorn, Beni y Frida y la de toda una nación. Tove, periodista cultural sueco, nos cuenta que la industria musical de este país empezó a conquistar el mundo. Hoy es uno de los principales exportadores de música. Y todo empezó con ABBA. Para sus muchos hits utilizaron una técnica... Superponer instrumentos, tocando lo mismo. Conocida como el muro de sonido. Podemos escuchar guitarras que están dobladas, dos pianos a la vez. Las voces están cuatruplicadas. Los que no los conocieron con Eurovisión lo han hecho en las butacas del teatro o del cine. Y hace justo 25 años, con el grupo ya disuelto, su legado inspiró un musical que también ha hecho historia. Más de 60 millones de personas en todo el mundo han visto Mamma Mía sobre las tablas. Ha trascendido generaciones y desde los más jovencitos, 5 o 6 años que les vemos aquí, está gente más mayor, ¿no? De 90 y tantos años hemos visto. Waterloo supuso la derrota decisiva de Napoleón. Y la primera de las muchas victorias de ABBA. ¡Suscríbete al canal!